Nuestra atención. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Antes de empezar con Helios, me gustaría también dar las gracias a los organizadores de Open Expo Virtual Experience por esta oportunidad de explicar aquí nuestro proyecto. Como decías, Paco, lo suyo habría sido vernos presencialmente y tener el evento como otros años, pero no ha podido ser por las circunstancias, así que estamos aquí reinventándonos. Utilizando la misma palabra que decías. Como decías, trabajo para datos, research and innovation, pero esta tarde, en esta sesión, estoy representando al proyecto Helios. Y dentro de este proyecto Helios, soy el responsable del paquete de trabajo de integración. Aquí tenemos la agenda que os proponemos para esta sesión. Primero, unas cuantas nociones generales del proyecto, como la composición del consorcio o cuáles son nuestros objetivos. Después vamos a ver los casos de uso y cómo estos casos de uso se transforman en aplicaciones de validación con una metodología que se llama Design Fiction. Y después veremos unos detalles quizás un poco más técnicos sobre la plataforma que estamos desarrollando en el proyecto y la versión beta que vamos a liberar en muy poquitas semanas. Así que empezamos dándoos la bienvenida a Helios. Helios es un proyecto europeo, un proyecto del programa Horizonte 2020, financiado por la Comisión Europea. Tenemos una financiación de un poquito menos de 5 millones de euros. Y la duración del proyecto es desde enero de 2019 hasta diciembre de 2021. Así que eso significa que estamos ahora justo en el ecuador del proyecto. Estamos en el mes 18, terminando el mes 18, justo en el ecuador. Y esto se corresponde con el hito que mencionaba, que es la liberación de la versión beta. Muy a propósito también del anuncio que queríamos hacer precisamente en este evento. El nombre del proyecto es Helios, Aconte Ented World Distributed Social Networking Framework. Y somos 15 socios distribuidos en 8 países. El coordinador del proyecto es VTT, lo vemos aquí. VTT es el Centro de Investigación Finlandés. Y en el sentido contrario a las agujas del reloj, pues vemos el resto de socios. Vemos la Universidad de Helsinki, el Trinity College de Dublín, Grassroots, que es una pyme localizada en Colonia, en Alemania, Swiss Text, que es la empresa tecnológica de la RTP Suiza, la Universitat Autónoma de Barcelona, también en Barcelona, Ascola Masana y Worldline. Entre los socios españoles también estamos Atos y la Universitat Politècnica de València. Después tenemos Lynx, que es una fundación localizada en el norte de Italia, la Universitat de Pisa, en la ciudad italiana de Pisa, CERZ, CERZ es un centro de investigación localizado en Tesalónica, en el norte de Grecia. Tenemos a la Universitat de Passau, en la ciudad alemana de Passau, y finalmente Nagun, que es una pyme que se encuentra en Estocolmo, en Suecia. Pues hablemos de redes sociales. Las redes sociales forman parte de nuestra vida. El consumo de las redes sociales no hace más que aumentar, o podríamos hablar de social media o aplicaciones de social media, también aplicaciones de mensajería instantánea. Se estima que en el año pasado, en 2019, estas redes o estas social media fueron utilizadas por 3.500 millones de usuarios en todo el mundo. Esto supone un 45% de la población mundial, y esta cantidad no hace más que aumentar. Y además no es igual en todas las generaciones. Si nos fijamos, por ejemplo, en los millennials, esa cantidad de usuarios supera el 90%, o en la generación X, alcanza el 77,5%, o en los baby boomers, es más del 48%. Y también, en situaciones como la que hemos vivido en los últimos meses del confinamiento, también vemos cómo la utilización de estas redes ha aumentado, la utilización de las aplicaciones también de mensajería, y cómo se han convertido también en un instrumento de estar en contacto y de compartir información. Las redes sociales o social media forman parte de nuestra vida, pero son aplicaciones centralizadas. Y eso causa algunos problemas como la falta de privacidad o la cesión de los datos y de los derechos de los usuarios a grandes corporaciones que explotan estas conocidas redes sociales tradicionales y que además comercian con nuestros contenidos. También las redes sociales suelen estar compartimentadas de forma que están pensadas por un propósito específico. Por ejemplo, es el caso de LinkedIn para interacciones profesionales, pero no para otro tipo de interacciones. Además, estas redes sociales no te dan mecanismos de evaluación de la confianza, de forma que se convierten con frecuencia en un modo de expansión de fake news. Y a pesar de que los usuarios estamos cediendo nuestros datos o nuestros contenidos, no hay un sistema de recompensa o de rewarding por estos contenidos. Así que podríamos resumir los problemas diciendo que los usuarios pierden el control y la propiedad de sus datos y sus contenidos y que esos datos o el acceso de esos usuarios a las redes sociales se utilizan con frecuencia con fines sospechosos, como ejemplos que hemos visto en los últimos años de sospechas de manipulación de elecciones o de manipulación de referéndums. Y además estas empresas no suelen ser empresas europeas, de forma que estos servidores que centralizan la información suelen ser empresas estadounidenses y en cierta medida escapan así a la regulación europea. Así que hace unos pocos años la Comisión Europea quiso impulsar el desarrollo de un nuevo modelo de redes sociales descentralizadas y con APIs abiertas que permitiesen nuevas formas de compartir contenidos y también nuevos modelos de negocio. Y ahí es donde llega nuestro proyecto, que respondía a esta prioridad expresada en el programa Marco Horizonte 2020, como decía. Helios es una plataforma de código abierto para crear aplicaciones de redes sociales descentralizadas en Android, de forma que el contenido queda preservado en el teléfono del propio usuario y no se almacenan servidores externos. O si el contenido sale del teléfono, es porque el usuario da su consentimiento y está controlando con quién comparte ese contenido y durante cuánto tiempo. Hay una palabra clave en el proyecto que es el contexto y es la forma de conseguir que las redes sociales se adapten a la naturaleza dinámica de las relaciones humanas. A lo largo de un día estamos en distintos ámbitos, nos relacionamos con distintas personas, puede ser en la oficina, después puede ser en el gimnasio, puede ser una reunión de la comunidad de vecinos. Van cambiando nuestros interlocutores o las personas con las que estamos en contacto y esta naturaleza dinámica le intenta imitar Helios considerando tres dimensiones, que es el espacio, el tiempo y la situación. Y eso es lo que llamamos contexto. Contexto es una palabra clave que va a salir más veces en esta presentación. También en el proyecto estamos considerando Internet de las Cosas, el IoT, es algo que también decía la Comisión Europea cuando publicó este topic. Y hay otra palabra que es la de confianza en el proyecto. Estamos viendo cómo se puede evaluar la confianza entre los usuarios o la confianza que merece un usuario y cómo este valor puede ser una pieza clave en la red social. También estamos incorporando esos mecanismos de recompensa o rewarding con tokens que permiten premiar a los usuarios que contribuyan con contenidos y que después puedan ser utilizados en otros servicios de la plataforma. Y finalmente en el proyecto estamos viendo cómo integrar contenidos de realidad virtual, realidad aumentada y 3D. Aquí tenemos un resumen de 5 pilares o 5 objetivos básicos del proyecto. Por una parte, crear una plataforma de código abierto y esto es algo que viene muy relacionado con este evento, con Open Expo Virtual Experience en las que estamos participando en cuanto a promoción de soluciones abiertas que permita a los desarrolladores crear sus propias aplicaciones sobre las capacidades que proporciona la plataforma. También aspiramos a que mediante esta plataforma poder emular ese carácter dinámico de las relaciones humanas o de las relaciones sociales a lo largo del día con este concepto que mencionaba de contexto. Y que este diseño de la plataforma con sus módulos permita a desarrolladores externos montar sus aplicaciones. Para esto estamos desarrollando una arquitectura amigable con un núcleo y con un diseño modular que permita esa creación de aplicaciones sobre los módulos del proyecto. Y el quinto objetivo que vemos aquí es incluir dentro del proyecto aplicaciones de validación que permitan validar esos módulos o esas funcionalidades que estamos desarrollando en el proyecto. Y también queremos dar facilidades para la creación de contenidos. Es algo también muy común en todas las redes sociales actuales o en el social media. Un paradigma en el que los usuarios no solo son consumidores de contenidos sino que también se convierten en productores. En ocasiones se habla de prosumers. Aquí podemos ver esa arquitectura del proyecto. Vemos dos niveles en la parte inferior que son de módulos y de componentes del proyecto que dan determinadas funcionalidades como comunicaciones o funcionalidades de media. Aunque aquí lo estemos considerando dos niveles distintos podemos pensar que es ese núcleo robusto de funcionalidades que están disponibles para que desarrolladores creen sus aplicaciones en este nivel, en el nivel de las aplicaciones o Helios Apps. Voy a utilizar esta nomenclatura de Helios Apps a lo largo de la presentación. Así que Helios no es una red social sino que es una plataforma de componentes que van a correr en los teléfonos móviles y que permiten que desarrolladores creen redes sociales descentralizadas. Aquí tenemos el calendario del proyecto. Como os decía, estamos aquí un poquito antes de julio de 2020 ahora a finales de junio, principios de julio vamos a hacer el lanzamiento de la beta release de la versión beta de los componentes. Estamos justo en el Ecuador. El proyecto se inició en enero de 2019 y vamos a tener una página web con todos los componentes y los módulos que están desarrollando los socios del proyecto y también, como no podía ser de otra forma con la documentación de las APIs para permitir el uso de estos componentes. Más adelante, en el desarrollo del proyecto en mayo o finales de abril, principios de mayo de 2021 tendremos ya la release candidate donde estarán implementados todos los componentes y módulos ya habrán sido probados y validados y luego ya hacia el final del proyecto o hacia noviembre o diciembre de 2021 pues nuestra aspiración es que haya aplicaciones Helios Apps en explotación y que esto redunde en la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Los resultados del proyecto en forma de los entregables públicos los podéis encontrar si estáis interesados o interesadas en esta URL dentro de la página web del proyecto. Yo ahora os voy a hablar de casos de uso y de las aplicaciones de validación en las que se traducen esos casos de uso y para establecer estos casos de uso lo que hemos utilizado es una metodología que se llama Design Fiction que es construir historias o construir narrativas ficticias que permitan detectar bien requisitos o bien detectar capacidades que cabría esperar en una plataforma como Helios de cara a la construcción de esas aplicaciones de red social. No significa tampoco que todos estos elementos ficticios se tengan que implementar en el proyecto pero sí sirven de inspiración sobre las funcionalidades que va a soportar la plataforma y que después estarán disponibles para ese desarrollo de aplicaciones. Tenemos tres aplicaciones como veremos después que es Helios Talk, Helios Culture y Helios News correspondientes a los tres casos de uso. El primer caso de uso que os voy a contar es el de Conectando a Gente. Aquí tenemos a Sasha que es un estudiante de 20 años que se encuentra Terasmus en Barcelona. Va a estudiar diseño en la Escuela Masana. Es un poco tímida, le gustaría conocer a más gente, no ha conocido mucha gente desde que llegó a Barcelona y sus intereses son el cine y series de televisión. Aquí tenemos una foto de la Escuela Masana que también es uno de los socios del proyecto. Está al lado de la boquería. De hecho, justo a la izquierda de la foto podéis ver el famoso mercado de la boquería de Barcelona. Y cuando Sasha va a la Escuela Masana por primera vez a recoger su carpeta de documentación del curso y la documentación, le ofrecen la posibilidad de que se instale la aplicación de la universidad, la Helios App de la escuela construida sobre la plataforma Helios. O también podría disponer allí de un código QR que le permita el acceso al Play Store para descargarse la aplicación. Sasha se instala la aplicación introduce a través de su teléfono la información de su perfil. Esto se hace de forma segura y transparente. Y además, Sasha conoce la política de privacidad de la aplicación. Gracias a este paradigma que mencionaba antes de IoT, de Internet de las Cosas, es posible también que la aplicación aprenda sobre la rutina o conozca la localización de Sasha a través de la escuela. Pero eso no significa que la información se comparta, porque como decíamos, una cuestión básica en todo Helios es que el usuario controla en cualquier momento qué información comparte y con quién. Un día, Sasha ha creado un chat de grupo público para discutir con otras personas el último episodio de Juego de Tronos, porque ella es muy aficionada y esto le permite ponerse en contacto con otras personas que también están interesadas en cine o en esta serie. Y es así como la aplicación de Helios o la aplicación basada en Helios pone en contacto a Sasha con Jan, que tiene la misma edad, está en la misma escuela donde va a estudiar cine y empiezan a conversar a través de la aplicación. Hay otra estudiante en la universidad que es Olivia. Olivia es un poco mayor, tiene 32 años, pero también está en la escuela más sana y a Olivia le gustaría conocer más aficionados al cine de su área para poder hablar con ellos o ocasionalmente para verse físicamente y ir los tres a ir en grupo al cine. Y así es como Sasha entra en contacto, Sasha y Jan entran en contacto con Olivia, los tres deciden reunirse en el parque, un parque cerca del cine y pasan un buen rato charlando sobre Juegos de Tronos y sobre otros productos culturales en los que están interesados y después de este encuentro hacen público su chat de forma que la pequeña comunidad que están creando va enriqueciéndose y pueden irse relacionando con más y más personas utilizando este concepto de contexto que explicaba antes. Es decir, poner en contacto a personas que están compartiendo la misma situación o están compartiendo el mismo espacio o están cerca también en el dominio temporal. La idea, estas ideas de connecting people se transforman en la aplicación Helio Stock que ofrece la oportunidad de interaccionar o de conocer a nuevas personas e intercambiar conocimientos. Habría colectivos que podrían emplear esta aplicación como estudiantes universitarios como acabamos de ver o cumulación universitaria o personas que saquen a pasear al perro o personas solteras o personas que trabajen en una misma empresa y una vez que el software corriendo en la aplicación con esta aplicación con esta oportunidad de contexto este concepto de contexto que decía antes identifica que unas personas podrían estar interesadas en estar en contacto es cuando les ofrece esta posibilidad de conectar. En cuanto a las características de la plataforma que soportarían estas funcionalidades pues tenemos esa evaluación del contexto o ese minado del grafo social que es la forma en el proyecto en la que se están almacenando la información sobre los usuarios dentro del propio teléfono que están relacionados con ese propio usuario. También el modelado de la confianza la confianza o trust es otro de los conceptos clave que tenemos en el proyecto. Aquí también tendríamos la integración de la respuesta emocional del usuario y como en las otras aplicaciones es muy importante la seguridad y la privacidad. Esta es nuestra segunda Design Fiction es un caso de uso al que hemos llamado Caltura Hub y aquí tenemos a Anthony y Nate que son una pareja de novios se conocieron en la universidad en la escuela de arte y viven juntos comparten muchos intereses culturales y están siempre dispuestos a disfrutar de eventos artísticos una buena velada para ellos sería disfrutar de una exposición comentar la exposición y aunque en principio tienen unos criterios artísticos y culturales bastante coincidentes también les gusta conocer a otras personas e intercambiar sus puntos de vista con otras personas. una aplicación dentro de dentro de este caso de uso una aplicación basada en Helios les permitiría obtener información sobre eventos o por ejemplo conocer la próxima inauguración de una exposición o de una galería. De esta forma Helios funcionaría o una aplicación basada en Helios funcionaría como una red social que vincula a las personas en función de la asistencia a eventos culturales y de este modo las bibliotecas o los museos se convierten en lugares para llevar a cabo ese matchmaking o esa recomendación de usuarios afines que comentaba antes. Anthony descubriría esta nueva galería en galería de arte iría con su aplicación y la aplicación detectaría que está en la galería de arte y le podría ofrecer por ejemplo contenidos adicionales como una audio guía sobre las piezas que se exponen o experiencias de realidad aumentada basadas en las obras de arte y también podría haber aquí nuevos modelos de negocio por ejemplo ofrecer un contenido premium elaborado por expertos y que sea de pago de forma que Anthony y Nate estuviesen dispuestos a pagar por ese contenido adicional. Y aquí tenemos a Liana que es otra persona que ha visitado la exposición ha compartido ese espacio físico con Anthony y Nate aunque no sean en el mismo momento y también comparte los mismos intereses o los mismos gustos de forma que la aplicación decide poner en contacto Anthony y Liana que empiezan a intercambiar contenidos o vídeos y además la aplicación detecta que esa interacción que están llevando a cabo es positiva y se basa en la confianza de forma que aumenta el marcador de confianza que tienen que tiene esa relación así que una red social basada en helios con estos fines vincularía a personas que visiten estos espacios culturales de forma que bibliotecas y museos se convertirían en escenarios para hacer esa recomendación de los usuarios y esto permitiría unas experiencias culturales más enriquecedoras por una parte poniendo en contacto a usuarios afines que podrían intercambiar opiniones o conocimientos y también ofreciendo a través de teléfono móvil contenidos adicionales o enriquecidos de la exposición como experiencias inmersivas mediante realidad virtual en cuanto a las características de la plataforma que estamos desarrollando que permitirían soportar una aplicación de este tipo pues tenemos esta integración de contenidos de realidad aumentada de realidad virtual tenemos la localización en interiores mediante esas radiobalizas dentro del paradigma de internet de las cosas la transmisión de vídeo y de contenidos multimedia ese modelado de la confianza la integración de la respuesta emocional del usuario esa evaluación del contexto que es lo que permite identificar si es conveniente ofrecer a las personas que se entran en contacto o no y como en las otras aplicaciones la importancia de la seguridad y la privacidad y llegamos a la tercera y última historia para ilustrar las capacidades que estamos buscando con la plataforma Helios que es la de Citizen Journalism o Periodismo Ciudadano aquí tenemos a nuestros tres protagonistas que son Eric Beth y Carolina Eric tiene 22 años es estudiante de comunicación audiovisual y utiliza la aplicación basada en Helios para transmitir contenido de eventos en los que participa por ejemplo es un aficionado a la Maratón de Madrid tenemos a Beth de 37 años es una apelista profesional y utiliza la aplicación para adquirir contenido tomar fotos vídeos y compartirlos con su equipo pero desde la perspectiva profesional y también tenemos a Carolina que es de Madrid es abogada pero por las circunstancias está viviendo en Londres aunque es una gran aficionada a la Maratón de Madrid pues este año no puede participar porque por motivos laborales está viviendo en Londres aquí tenemos una foto del paseo de la Castellana y están corriendo la Maratón de Madrid y estos usuarios pues hacen distintos usos Eric está transmitiendo en directo desde la Maratón está corriendo activa la cámara de su teléfono y está compartiendo el contenido y puede elegir si lo comparte con usuarios particulares o si lo comparte en modo abierto con todo el mundo que tenga la aplicación Beth está tomando foto y está grabando vídeos desde la zona de prensa y Carolina que está en su casa recibe una notificación que le informa de esta retransmisión de la Maratón de forma que a través de su teléfono puede verla aunque no esté en Madrid mientras que está desayunando Eric ve que hay un cantante famoso corriendo a su lado cerca de él entonces se acerca corre muy cerca y en las imágenes se puede ver las imágenes que está compartiendo en directo se puede ver este cantante y cuando termina la Maratón le pregunta si le puede hacer una entrevista y accede y le hace unas preguntas y le graba con su dispositivo y con la aplicación mientras Beth ha grabado unos vídeos y unas fotos y las está compartiendo con su equipo a través de la aplicación para que lo puedan editar para su publicación en medios profesionales y cuando Eric llega a su casa edita la entrevista la pone disponible a través de la aplicación en la oportunidad de pago por visión y hay un gran medio de comunicación que le llama la atención y le compra la entrevista para difundirlo a través de sus canales de forma que de esta manera Eric ha conseguido utilizar la aplicación para obtener la aplicación y los contenidos que la ha generado ha conseguido obtener un retorno económico así que resumidamente una aplicación por ejemplo Helios News basada en este caso de uso que acabo de describir permitiría a usuarios tanto usuarios profesionales como ciudadanos contribuir a la cobertura de eventos y participar en la transmisión de eventos y en la creación y co-creación de contenidos además los usuarios podrían puntuar la confianza que les merece cierto creador de contenidos de forma que sería posible detectar aquellos que se dedican a introducir noticias falsas en lugar de los contenidos reales o contenidos multimedia creados en esos escenarios reales y también sería posible tener esos contenidos premium y esos modelos adicionales de monetización y aquí también interviene ese mecanismo de recompensas o rewarding basado en tokens que decíamos antes que permitiría que bien usuarios aficionados o bien usuarios profesionales tuviesen un retorno a partir de los contenidos que están proporcionando y que luego puedan canjear por otros servicios de la red social en cuanto a las características de la plataforma Helios que se estaría utilizando aquí o las funcionalidades que se estén utilizando aquí pues tenemos las capacidades de transmisión de vídeo y de información multimedia o este modelo de recompensas o rewarding la posibilidad de monetizar con contenido premium esa evaluación del contexto que es lo que permite el matchmink como decíamos antes y también la creación y co-creación de contenidos esto en cuanto a estas historias creo que amenas relacionadas con con las design fiction que estamos utilizando como metodología en el proyecto y ahora ya para terminar vamos a ver información un poco más técnica de la plataforma quizás más orientada a desarrolladores que quieran utilizar estos módulos del proyecto tenemos aquí los niveles que veíamos antes y tenemos módulos que posibilitan la comunicación entre los usuarios la seguridad y la privacidad el profiling o perfilado de usuarios tenemos aquí el contexto al ego network que es el grafo que permite recoger la información de los usuarios que están en contacto con el propio usuario lo que en el proyecto llamamos ego tenemos el context manager el trust manager que es el que evalúa la confianza tenemos el personal data storage manager que trabaja como una capa de abstracción para poder acceder a distintos tipos de almacenamiento por ejemplo el almacenamiento dentro del móvil o el almacenamiento en la nube que podría utilizar un usuario profesional para subir los contenidos que cree tenemos el módulo que evalúa la respuesta emocional de los usuarios o el graph mining module que es el que hace el minado del grafo social para ver las personas con las que te puede poner en contacto tenemos las funcionalidades de media que estamos desarrollando en Atos por ejemplo la videoconferencia o streaming adaptativo o un video player soportado por las capacidades de reproducción de contenidos de Android o tenemos módulos que permitiesen el pago para esos contenidos premium o el rewarding module también estaría en este nivel y sobre estos módulos que son los que estamos nosotros desarrollando y proporcionando se crearían esas aplicaciones como las tres aplicaciones que acabo de mencionar lo que estamos haciendo es que estos módulos los estamos compilando para que sean bibliotecas AR o YAR de forma que ofrezcan esas capacidades al nivel de los al nivel de las Helios Apps y aquí tenemos dos formas distintas de funcionamiento pueden ser APIs formadas por métodos o funciones o puede ser también mediante el mecanismo de Intents que es un mecanismo que prevé Android para poner en contacto aplicaciones o partes de aplicaciones lo que hemos visto es que cuando una funcionalidad por ejemplo la videollamada o el videoplayer requiere una interfaz gráfica lo que en Android se llama Activity el Intent es un mecanismo perfecto para habilitar esa comunicación y este conjunto de módulos que estamos a punto de liberar una primera versión lo que hacen es estar listos para empezar a crear aplicaciones de Helios así que las personas que nos estén escuchando de la comunidad de desarrollo si están interesados les invito a que permanezcan atentos a nuestra página web y a nuestras redes sociales porque como decía en muy poquitos días estos módulos estarán listos con la correspondiente documentación para empezar a desarrollar sobre ellos y ya para terminar y me estoy pasando un poco del tiempo y dada la temática del evento la innovación abierta el código abierto pues quería resumir la relación de nuestro proyecto de Helios con el código abierto en primer lugar porque estamos creando una plataforma de código abierto pues podemos decir al menos estos cuatro motivos por una parte para estimular su uso por parte de la comunidad de desarrolladores y desarrolladoras de esta forma la financiación que estamos recibiendo de la Comisión Europea puede revertir en toda la ciudadanía y además creemos que esta es una forma de lograr que la plataforma sea más segura y más fiable dado que el código está abierto y cualquier persona lo puede ver digamos que es más auditable de cara a poder comprobar que en efecto es seguro y se preserva la privacidad de acuerdo con los objetivos básicos que tenemos en el proyecto tanto en los módulos como si contemplamos la plataforma de una manera integrada y también es la forma de asegurarnos que pueda haber mejoras en las implementaciones bien que pueda haber desarrolladores que creen nuevos módulos o bien que mejoren las implementaciones de los módulos actuales y no solo estamos creando esta plataforma de código abierto sino que también en el desarrollo estamos utilizando herramientas de software libre de código abierto por ejemplo lo estamos destinando a teléfonos Android un sistema operativo open source y además el que está más extendido con diferencia así nos aseguramos de llegar a más usuarios potenciales estamos utilizando Git como herramienta para los repositorios y para el control de versiones y el desarrollo colaborativo de software y estamos trabajando con Jenkins como herramienta de integración continua y para la generación automática de las bibliotecas AR o los YAR que mencionaba al principio y esta es mi presentación como os decía si estáis interesados en la próxima release y en poder utilizar la plataforma o si queréis más información del proyecto os invito a visitar nuestra página web aquí tenéis también nuestras redes sociales estamos en Twitter y estamos en Facebook y si tenéis cualquier consulta estaremos encantados de responderos a través de esta dirección de correo electrónico que veis aquí también y esto es todo por mi parte Paco si tenemos preguntas estoy 100% pues los que estamos encantados somos nosotros entendido tanto sobre esta plataforma Helios si la castellanizamos Helios si la pronunciamos más en términos sajones vamos a quedarnos con Helios casi como que nos queda como más familiar nosotros normalmente la llamamos Helios pero claro en las reuniones con los socios ellos dicen Helios lógico bueno pues nos quedamos con Helios ahora que estamos hablando en castellano y que bueno que a buen seguro va a ser una de las cosas no te voy a decir este fin de semana que estoy muy liado pero que pruebe el próximo que intente 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 curiosear por ahí puesto que que me ha llamado muchísimo la atención igual que ha llamado muchísimo la atención de aquellos que nos están viendo ahora en directo y sobre todo de los muchos que nos van a ver también porque las cuestiones de tiempo muchas veces hacen que no estén en directo nuestros participantes pero que estén después cuando Open Expo suba los vídeos a su canal de YouTube donde vamos a poder verlos pero ya tenemos dos cuestiones rápidamente antes de que bueno repito que las maneras de participar para nuestros contartulios o todos aquellos que estén en esta sala pues son varias una si quieren participar simple y llanamente con los que están en su mesa abren el micro abren la cámara en la parte de abajo está en rojo pues la ponen en verde y pueden interactuar con aquellos que estén dentro de su mesa si quieren interactuar con alguien en especial pueden irse a otra mesa haciendo doble clic y si quieren dentro de un momentito hasta las en punto también interactuar con Carlos Alberto preguntarle alguna curiosidad especial felicitarles simplemente porque la exposición ha sido tremenda pues también pueden hacerlo en esa mesa Q&A que van a encontrar en la parte alta de sus pantallas en la parte derecha se llama Q&A por su idioma en inglés y también en este chat donde ya han hecho las siguientes preguntas Carlos que te las transmito dice la primera es que no leo bien si es Rafa Gil o Rafa Gil bueno Rafa Gil si el contenido se comparte a través de tu móvil y no está centralizado ¿cómo soporta la concurrencia de datos tu móvil? y otra pregunta son dos en una ¿qué algoritmos utilizáis para la personalización? a ver para la primera parte para que haya concurrencia lo que hemos planteado es que tengamos un dispositivo adicional que está en la en la casa del usuario que puede estar en cloud que permita el acceso de distintos usuarios de forma que por una parte es más más flexible porque no tendrías que estar utilizando los datos del móvil para para enviar el stream todas las veces o para todos los usuarios que quieras pero a la vez mediante este dispositivo adicional que llamamos personal storage te estarías certiorando de que los contenidos no están alojados en un servidor sino que seguimos manteniendo esta premisa básica del proyecto de que el usuario controla en todo momento los contenidos podría ser un dispositivo que estuviese en la casa del usuario o podría ser un contenido perdón podría ser un almacenamiento en cloud lo que llamamos en el proyecto personal cloud pero en todo caso el usuario estaría conservando en todo momento el control sobre la información que está ahí y si me recuerdas ¿qué algoritmos utilizáis para la personalización? personalización bueno en el proyecto no hay personalización lo que hay es el matchmaking se trata de poner en contacto a usuarios y me temo que esa parte no te la sabría responder porque eso lo están haciendo otros socios en el proyecto como decíamos somos 15 socios estamos haciendo distintas cosas nosotros estamos trabajando en datos en la parte de integración de integración continua de Jenkins poniendo juntos todas las piezas y en la parte de y en en la parte de las aplicaciones media por ejemplo haciendo streaming adaptativo o haciendo videoconferencia entonces esta parte está más relacionada con otros socios lo que invito a hacer esta persona es que nos contacte por correo electrónico intentamos recabar la información de los socios que están que están trabajando Hay que recordar que de todos nuestros participantes Carlos Alberto Martíngedo ahí tienen precisamente debajo pues todas las las formas de contacto él puede recabar la información de los campos en los que no está directamente implicado y no está trabajando y trasladarlo a nuestra audiencia y por supuesto también a nuestro patrocinador My Public Inbox que ha creado una cuenta con el perfil de cada uno de nuestros contactos de las personas que nos presentan sus ponencias y que Helios es una plataforma en constante innovación y que está constantemente o sea si entramos hoy probablemente Carlos dentro de una semana entramos y vamos a ver cosas nuevas ¿verdad? Claro bueno tenemos esos hitos dentro del proyecto la pronta publicación dentro de unos pocos días de la versión beta y tenemos otro granito que va a ser la release candidate que será en abril mayo y luego claro eso en cuanto a releases públicas pero internamente estamos utilizando este paradigma de continuous development continuous integration continuous delivery para poder depurar constantemente añadir nuevas funcionalidades comprobar que los módulos funcionan entre sí y que es un reto también teniendo en cuenta que somos un montón de socios en el proyecto desarrollando cosas diferentes así que en efecto el desarrollo evoluciona rápidamente me ha parecido súper interesante me ha parecido una una ponencia bueno que nos ha abierto muchísimas posibilidades a muchos a buen seguro y también seguramente Antonio que nos hace esta pregunta buenas tardes estos datos de usuario ¿quién los controla? la empresa que haga a Helios o Helios como queramos llamarle para hacer la aplicación o Helios o las dos si es así ¿qué se hacen con esos datos? ¿se venden? Helios no los controlaría lo que hacemos nosotros es proporcionar módulos y son los desarrolladores por ejemplo en el caso de uso que veíamos el primero de todo es de connecting people una universidad podría crear una aplicación que estaría basada en basada en los módulos o en la plataforma Helios para crear su aplicación y la distribuiría o daría la opción a sus estudiantes o a la comunidad académica de que se le instale los usuarios tendrían que poner ahí sus datos los datos de entrada están almacenados en el propio teléfono y los usuarios podrían elegir no compartir ninguno de esos datos con otros usuarios o con el desarrollador de la aplicación y puede decidir cuáles son los datos que comparte y en ese caso el desarrollador de esa Helios app pues podría acceder al contenido si lo ha si ha dado el visto bueno el usuario y dentro de las de las políticas de privacidad o de uso de los datos que tendría que aceptar el usuario pues podría decidir qué forma tiene de explotarlos pero lo que la premisa básica que tenemos en el proyecto es que el usuario conserve el control sobre los datos y sobre los materiales que están muy bien Carlos Alberto Martín Edom muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta primera experiencia virtual nos hubiese gustado pues este echarte la mano y felicitarte por esta exposición pero lo hacemos de manera virtual queriendo conocer más de los hitos que os habéis marcado en Helios y queriendo conocer más de esta herramienta que tanto promete y que tanto pues va probablemente yo creo que sí a dar satisfacciones a los amantes además de una filosofía de hacer software que es que es muy importante y que desde Open Expo pues siempre se potencia Open Expo Virtual Experience en este 20 de junio en esta jornada de despedida ha querido recibir esta plataforma una nueva plataforma de código abierto para crear redes sociales Helios y todavía nos quedan unos minutos hasta las 18 para que Carlos Alberto te invito a que hagas doble clic en la mesa Q&A por si alguien quiere acercarse quiere felicitarte ampliar la información hacerte cualquier tipo de pregunta aparte de las dos que ya nos han hecho aquí y puedan aprovechar estos 10 minutitos mientras otros participantes pues puedan hacerlo entre ellos a lo mejor pues comentar y compartir y ese networking tan necesario que este año no ha podido ser presencial pero que puede ser virtual gracias a Open Expo Virtual Experience Carlos muchísimas gracias de verdad enhorabuena y seguiremos muy de cerca el proyecto muchas gracias Paco un placer gracias muchas gracias 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 Gracias.